Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Datas y Pan. Hola. Es que ahora me soy youtuber, Panchito, güey. Vamos a hacer un videotutorial de... Bueno, ya vamos a dejar de meterlos con colectivos. Recuérdense de suscribirse, por favor. Bueno, en el anterior episodio obtuvimos 16 perlas de Ender por, no sé, algún tipo de magia alquímica que nadie sabe lo que es. Es química y ancestral. Exacto. Así pues, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a prepararnos, prepararnos, prepararnos. Bueno, mientras el constructor está ahí construyendo la casita y ya le daremos para mejorar cuando haya que darle. Está volando. Ah, no, está sobre la madera. Ah, no, está pegada. Bueno, Dios. Yo me he dejado a esa señora. Por un momento creo que está fluyendo. ¿Y o qué? ¡Hola! Ahí. Súper bien hecha la animación. Sí, sí. De pronto se ponen a gráficos 3D. Súper bien hechos. Se está haciendo daño. ¡No! ¡Joder! Que se nos muere. ¡Rápido, quita el bloque de madera! ¡Quita, quita! ¡No te mueras! Un colono ha muerto. ¡Oh! Es que el tonto... ¡A mí me ha matado! ¡Se ha matado! ¿En serio se ha matado? Se ha matado, tío. Es que no se puede ser tan tonto, tío. Bueno, ha llegado Matthew G. ¡Tylon! ¡Pedón! ¡Hostia puta, chaval! ¡No, no, no! ¿Habéis visto al nuevo constructor? ¡No! ¡Hostia puta, se me parece un camionero! ¿A verlo? ¿Por dónde anda? ¡No te os juro! Me ha venido de frente y yo, coño, me va a pegar un puñetazo. ¿Por dónde anda? ¡No lo veo! ¿Dónde está? A ver usted, a ver usted. ¿Por dónde anda? A ver usted. ¿Estás en el ayuntamiento? Está aquí, está aquí. ¡Haz que la cama! ¡Madre mía, pero qué hombre más rudo! Toma, toma tus cosas, chaval. Toma, toma tus, toma tus cosas y toma mi dinero, o sea. A mí no me toques. ¿Qué necesita este hombre? Ah, vale, ya está. Ya está en ello. Oye, no es una casa tan... Pero madre mía, ¿no? Increíble. A ver, esperate, señor, que tengo cosas tuyas. Sí, sí. Ha seguido donde lo ha dejado la otra, ¿eh? No se ha molestado en limpiar el cadáver siquiera. Ha puesto a construir conforme ha llegado. A ver, es una casa, cuanto menos, ¿sabes? Cumple lo que promete. Las nuestras son mejores, pero yo qué sé. Anda, que morirse, de verdad te lo digo. No, no, estaba ya destinada. Estábamos destinados a tener un hombre. Madre mía, pero qué brazo. Ay, Dios. Ah, hasta luego. Se le ha caído, José Manuel. Hasta luego. Se le ha caído. Ah, es un mierda. El nuevo constructor. A mí me pasó que cuando llegó el otro constructor me echó, pero me dejó conectarme enseguida. Bueno, le voy a robar unos panes a la panadera. Dice la Lucy C. Haddu que tiene que comer pronto. ¿Quién es esa? La Lucy C. Haddu. Sí, la Lucy C. Haddu. ¿Es la panadera? Supongo. Esta aquí sí es la panadera. Pues dale comer. Tengo siete panes solo. Espera, espera, espera. Yo tengo zanahorias. Ya está, le he dado por sus panes. Inventario. ¿A mí se me oye? Sí. Sí. ¿Qué te ha pasado? Porque así se me puede escuchar cagarme en la hostia. Bueno, lo hago de día. Vamos a suponer que hemos dormido, ¿vale? Porque si no es un peñazo reunirlos a todos. Sí. Vale, pues como iba diciendo antes de esta interrupción, vamos a hacer pociones. ¿Qué os parece? Ah, muy bien. Solo que yo no sé hacerlas. De la punta de tu miembro. Yo entiendo un poco. Vale. Fuerza y regeneración. Yo creo que con eso va que chuta, ¿eh? Vale. Pero... Sí, vale. Me parece bien. No sé. A ver. No entiendo de pociones. Yo no sé... O sea, Ana, yo te puedo... Ana, tú subes y hazlas. Y yo te voy dando lo que necesites, ¿sabes? Vale. Sé que... Sé que pólvora me vas a necesitar para hacer las desplash. Sí, pólvora y lápiz lazuli. Digo, lápiz lazuli. Las verrugas avisales. Verrugas avisales y pólvora y polvo de piedra luminosa. ¿Polvo de piedra luminosa? Sí. José, José, ¿qué más? ¿Tenemos polvo de piedra luminosa? ¿Tenemos glowstone? ¿Polvo de qué? No me lo esperaba. No, no. Chapo. Sí que tenemos, sí. Sí que tenemos. ¡Ostras! Me ha pillado. Me ha pillado prevenido. No me ha pillado prevenido. ¡Uf! No. No me lo esperaba. Vale, ya hemos hecho la tanteía del día. ¡Buena! Ya está hecha la tanteía del día. Vale, necesitamos. No tenemos zanahoria. Para la generación necesitamos una lágrima de Ghast. Y para fuerza, las llamas estas. Dime. No tenemos zanahoria ni patatas. ¿Qué dices? No tenemos una mierda. Buah, pues te voy a decir una cosa que te va a hacer volar la mente. ¡Replanta! Ya, bueno. ¡No hay tanto! Sí que ha... ¡Leche! Lo que... Puedes quitar... ¿Qué dice este? Uno de madera. Necesita uno a Kugut. Dáselo con creativo, del amor de Dios. Estaba ahí, solo que lo hemos quitado. Josema, mis cultivos tienen patatas y zanahorias. Quítalas y vuelve a plantar y habrá exceso. Mi, 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 mi cultivo. Pollo. Qué capón que llevas, macho. Me quitan un barraquil. Ah, no, si ya no te... ¡Que no me importa! Tengo siete niveles aquí en el pecho. Venga, en el pecho. Eh... Escucha. Voy a hacer... Voy a hacer aquí agua infinita en plan super feo. ¿Vale? Vale. A ver, señor. ¿Qué necesitas? Ya está. Chicos, productividad. Productividad. Hay que hacer cosas. Estamos haciendo nada. Sí, que sí, hombre. Que estoy haciendo... Le estoy ayudando al constructor este, al buen hombre. Qué buen hombre. Es un sinvergüenza. A ver, ¿tienes...? ¿Azúcar? Agua, agua. Sí, azúcar, sí. ¿Y tenemos lágrimas de gas? Venga, hasta luego, Josema. Eh, no. No, eso no tenemos. Pues necesitamos lágrimas de gas. ¿Para regeneración lágrimas de gas? Sí. Vale. ¿Y de curación instantánea cuánto... ¿Qué se necesita? De curación instantánea necesitamos melón. Ah, melón sí que hay. Pero melón de oro. Da igual, tenemos oro. Pues si tenemos oro, melón de oro. Vale. Eh, pues te hago melón de oro. ¿Es con lingotes o con...? Eh, no, creo que con pepitas. O con peripitas. Vale, sí, es con... Está apuntísimo, eh. Es con pepitas. Apuntísimo que hay de acabar. Sí. Le falta el techo. Le falta el pelo un calvo. Es súper cutre, eh. También te lo digo. A ver, ¿qué más quieren? ¿Pero cómo hacemos que aquí viva gente? O sea, ¿viven automáticamente o...? Bueno, cuando acabe supongo que será en plan... Pues vivo aquí. ¿Y todo el mundo será feliz o qué? Espero. ¿Qué? Ejecuciones públicas. Que no vamos a ejecutar públicamente a nadie. Pacho, de ver... Mínimo a Manuel. A ver, de vez en cuando puedes coger a alguien del gulaj y decir tú... Pero... Del gulaj, o sea... Para enseñarles. No, no del minecolonis. Vale, Ana. Eh, Ana, a las pociones. Vamos a las pociones. A currar. Si ejecuto a alguien, que sea... ¡Mujer a la cocina! ¿Las pociones no son en la cocina? ¿Cómo que no? Mira el pollo ese. Está ahí en el tejado. Ya, bueno. Lo de los pollos es otro tema que no sé si lo hemos comentado. Tenemos un problema con los pollos, eh. Eh, a ver, a ver. ¿Cómo que...? Perdón, perdón. ¿Cómo que tenemos...? Las filias de... Las filias de Josema no nos incluyen a ninguno del resto. A ver, vamos a hacer pociones. Vale, dame un segundo y te subo, te subo, te subo, te subo. Necesito botellas, agua. ¡Anda! ¡Tenemos la casa del pescador! ¡No, hay una choza de...! Ah, vale, sí, es mía. ¡Uuuh, qué tonto soy! Eh, espera, sí, 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 sí. Espera, Ana, Ana, Ana. Que tengo, que tengo, que tengo. Que tengo, que tengo, que tengo. Que tengo de toco. Sí, sí. Vale. Que, que es lo que tengo, que tengo de toco. Esto no hace agua infinita, ¿verdad? No. No, a ver, necesitamos. El círculo de transmutación. Ni va a caerme leche, que tú vas a caerme. ¿Qué es que has hecho? Es que se nos va a hacer... ¡Rehace el círculo rápido, Ana! ¡El mundo! Eh, tienes que hacerlo. Ya está, ya está. Ahí está. ¡Se ha enfadado, se ha enfadado! ¡Dios! ¡Se ha enfadado, güey! ¡Rápido! ¡Ya está, ya está rehecho! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ostras! Que nadie quite esto, ¿eh? ¡Me cago en la leche! Una pregunta, el agua... Toma, Ana, Ana, Ana. Eh, pues ahí, ahí van las botellas. Voy a traerte una mesa de crafteo para que la tengamos aquí. ¿Solo tenemos una botella? No, ahora que te hago, ahora te traigo más... Ahora te traigo más, mujer. Eres una ansia. Pues sí. ¿Para qué negarlo? Eres más ansia que Josema. A ver, yo ahora la paladera, porque estás yendo para enfrente del ayuntamiento. ¿Alguien lo entiende? Ana, déjala, por el amor de Dios. Si no puedes contra ella, únete. Déjala. Vale, pásame las botellas. Toma. Es de mi gremio, puedo despedirla legalmente. ¿Ya entendéis? Guiño, guiño, hachazo. Hola, qué sonido. Estaba rellenando botellas. Ya, ya, pues todo chungo el sonido. Eh, ¿la sandía? Hasta luego, Josema. Aquí. Vale. Vale. Escúchame, ¿te parece si mientras tanto... Ay, no, 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 no. Así no. ¿Te parece si te lo dejo todo por aquí y mientras tanto te busco... ¿Voy a buscar barritas de blaze? Sí. Porque nos hacen falta también. Y si te te pasas con un gas, también de paso lo matas y esas cosas. Pero, Ángel, tú no... ¿Qué? ¿Tú qué quieres? Ay, ¿qué ha pasado? ¡Ay, Dios! Que se han hecho las... Las posiones. No sé si se sonido las posiciones. Sí. ¿Qué le ha pasado al tonto? Pues se han muerto. En fin. Vale. Estoy equipado... Se ha quedado un buen día. Pobre Josemita, ¿eh? Tenemos curación instantánea. Ole, mejoralas al nivel máximo. ¿Qué hace falta? Vale. Ojo, ya tenemos... Ya he hecho la... La... Esta. Me voy a cagar en San Juan, en San Pedro y en la puta del medio. Curación instantánea. Vale, solo hay dos. Necesito... Esto de aquí, ¿vale? Para potenciarla. Anda. ¿Sabes qué? ¿No me acabo de dar cuenta? Que hay... Que hay logros en el mod este raro. Claro. En el mod este de Colonies. Que hay logros. Que podríamos haberse... Sí, sí. Que podríamos haber seguido lo que iba a que... Lo que había que ir haciendo poco a poco. Podríamos. Pero somos... De hecho hay un este que es asentamiento. Asentamiento. Unas cuantas almas perdidas. Consigue cinco tíos. Vale. ¿Pero cómo conseguimos eso? O sea... Ya tenemos la casa. ¿Ahora qué? Vale. Un momento. Ya tenemos las cinco pociones. Digo, las tres pociones. ¿Queremos más? Eh, sí. A ver, unas cuantas, no sé. Decoración instantánea. Que el dragón... A ver, haz primero las de fuerza. O sea, que el dragón no nos pille en bragas. ¿Y si dormimos o algo? Mira. Se hace a los ciudadanos. Matthew G. Tyler. Vive aquí el... El constructor. De hecho, ¿ves? Se hace la noche y viene a dormir. Que por cierto, no hay ni cama ni nada, eh. Fuerza. ¿Dónde está la de fuerza? A ver. Pues podemos hacer una casa... Otra casa justo enfrente. Bueno, que yo me voy a matar al... Bueno, dormimos. Dormido. Yo me voy a matar a... ¿Dónde está Josema? Josema. Necesitamos, eso, varitas de blaze para poder hacer la de... Ah. La de fuerza. Pues voy a matar... ¿Te vienes conmigo? Voy. Ahí está. Pero espérate, que tenía todas las cosas de la potis. ¡Ay! Pues corre. Ya para allá, niña. Yo voy yendo. ¿Qué? Ah, vale. ¿Dónde está el...? ¡Jope! Aquí. Ahora, fortaleza. Ya está. Teletransportarse. Ya está ahí. La monedita no ha sido un WhatsApp. A ver, de quién. Supongo que es Josema diciendo... ¡Mandame un audio! Vamos a escucharlo todos. Y ahí está. Efectivamente. ¿Para qué hace falta más? Vale, ahí hay blaze. Voy a por ellos. Blazes. ¿Dónde estáis? No se oye. No, no, no se oyes tú. Qué diferente. Exacto. No se oye, no. Sí que se oye. No se oyes tú. Ay, dile algo, por favor. Que estoy ocupado. Eres tú. Eres tú como el agua. ¿No? ¿No es así? Ciudadanos. No lo sé. ¿Dónde has mirado lo de los logros? Hola, Josema. En logros, en Minecraft, lo mueves y te sale donde está. O sea, te sale en algún momento el minicolonix. Ángel, me he puesto nervios. No te asustes cuando veas WhatsApp. Lo hemos oído en el vídeo. De hecho, lo hemos oído todos. Ah, vale. ¿Tienes algo que decir a los suscriptores sobre eso? Sí. O sea, es un problema serio. Es un problema médico con horror de la ira. Es el Minecraft... Minecolonix, ¿no? Sí. No se me oye, ¿verdad? Sí que se te oye. Joder, gracias. Pesado. Qué pesado es. Madre mía. La 2x3 os lo voy a preguntar. Ay, si es que no es por aquí. Qué tonto soy. Pero que dónde están los... Pero si está moviendo el... Un momento de cierre la puerta. Cada cuánto alimenta el agua. ¿Qué dices? El agua. Cada cuántos bloques hidrata. Cada cinco. O cada cuatro. ¿Tampoco? Sí. Pero antes eran ocho o así, ¿no? ¿Qué va? Nunca ha sido ocho. Yo ajeno. ¿Qué no? ¿Qué no? Madre mía. Voy a tener que hacer la prueba. No se oye. Ni te hago en Dios. Que sí que te oímos. Joder, por contestarme, cabrones. Que pasemos de ti no significa no se te oiga, ¿sabes? Pero es que... Coño, que me asusto. ¿Qué te asusto? Me asustado estoy yo que estoy en el Nether y no... No sé dónde están los mías. Estoy oído en los blazes. ¡Oh, Dios! Soy yo. Que no sé dónde están. O sea, los oigo aquí, pero... Míralos. Aquí están. De hecho, mira. Aquí estuvimos nosotros. Míralos. Ahí están. Ojo con el... No le dejes a ningún cerdo. Tenemos varita. Guay, guay, guay. Ahí hay otro. ¿Qué estás haciendo? Matando a Blazes. ¿Estáis los dos en el nether? Sí Ah, bien Y no me hiciste nada Pero si lo hemos dicho Pero si lo hemos dicho Ya, bueno Pues tú en el nether te mueres Uy, me pincha Nada, ¿no? ¡Buah! ¿Cuántas llevas? Una ¿Cuántas hacen falta? Eh, depende ¿Cuántas pociones de fuerza quieres? Para parte de las pociones de fuerza Hace falta hacer todos los ojos ¿Qué ojos? ¿Los de nether? Que el portal está casi vacío Ah, vale Entonces sí O sea, el portal no tiene No tiene casi Voy a matar a este de aquí ¡Ojo! Espera, espera, espera Tengo un arco, tengo un arco ¡Chevaz! ¡Au! Nada, que te van a dar pamboli Y dice adiós, Ana Me voy para siempre Y ella ahí ¡No! ¡Estoy grabando! Y le dice la historia de Ana Que perdió a su padre Porque estaba grabando Es tu última oportunidad De despedirte de tu padre Y la despedirte de grabando Además, no grabando algo de verdad Grabando esta mierda ¿Sabes? Yo podría estar grabando algo Pero no Podría estar grabando algo útil Este cagarro de serie Que no, hombre Que está muy bien Lea, a cada cual le gusta su mierda Disoló a los suscriptores ¡Uf! Sus pequeños ¡Hala! Un reto gigante ¡Mamá! ¡Ay! ¡Bien! Otra barrita ¡Josema! ¿Quieres dar una chupada A mi sabor, Max? Ese chiste es del principio De la serie, tío Hace tantos años De aquello Cuatro Y estos No, me he quedado solo Sí, sí, sí Ah, vale Perdona ¡Joseme! A mí no me... ¡Ah! ¿Le ha echado? Dime que ahora sale Dime que ahora le echa ¡Ja! ¡No, sí! Tengo tres Esa pequeña parte de la vida Se llama felicidad Yo llevo dos, creo Llevo dos Unas cuantas más Hacen falta, ¿eh? Como, tío Este juego de mierda ¡De mierda, loco! Que si las pillamos ya Ya no tenemos que volver Porque ya barrita No hace más falta Yo creo que lo mejor Será que cuando matemos Al dragón Y tengamos la elitra Hasta que no sea Lo del Wither Que las cabezas No sé Supongo que Otro alquimista Nos volverá a visitar ¿Qué? ¿Cuánto llevas de capítulo? Eh, ¿a qué hora Me ha empezado? No tengo ni puta idea Pero he llevado mucho ya, ¿eh? ¿Sí? Hemos empezado a... No, hemos empezado a las nueve y... ¿Qué? Nueve y veinte Hemos empezado a las nueve y veinte Muy bien Ay, ¿qué es? Jesús Tengo cinco ya Yo lo dejaría Espera Un momento Eh... Uh, otro... Otro spawner Sí, nos vamos Porque me he llevado sin antoches Vámonos Un momento ¡Majel, tío! ¿Qué ganas tengo de mañana en el salón? Ya ves Voy a ser rico Vámonos, 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 vámonos Ana, Ana, Ana A casa, a casa, a casa Eh, un momento Waypoints Eh... Portal Terexportarse ¡Hala! Ya puedes venir ¡Pero! Algún día me casaré contigo Solo para que deje aparecer el mensaje Vaya No, por otra cosa Sí No, no, no Que le den a cel ¡Ana! Me cago en la leche Ven para acá Ven para acá Ven para acá y te vio Son muy de mi pueblo Ven para acá y te vio Corran ¡Hala! Y me cierra Está asustada de verdad, eh ¿Qué? Tiene miedo de verdad Le va a susurrar cosas bonitas al oído Me gusta comerme las pelotillas del ombre ¿Qué? ¿Perdón? No entendí Yo tampoco Y no sé si quiero hacerlo Me cago en la hostia Tú nunca Tú nunca has ido a A un restaurante Tú nunca has sido a un restaurante Y has pedido Has pedido un secreto de cerdo Y ha llegado un camarero así un poco Gordete Te ha llegado y te ha dicho al oído ¡Venga! 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 La verdad es que La verdad Es algo que ¡Venga! ¡Rápido! ¡Espérate! El tonto pide agua Digo agua, comida El tipo ese pide comida Parad en las máquinas Los aldeanos hay tan felicidad Si el tío pide comida Ya estamos tardando, colega En darle En darle En darle Nuestras cosechas Desde 20 años ¡Eh! Toma 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 Toda mi comida Te la he dado Oye ¿Algún dios misericordioso De De Minecraftia No podría estornudar? No ¡Achus! Codo, codo ¿Te refieres a eso Con estornudar? Sí Una rata Pero si lo decimos No tiene el mismo efecto Coño Pero si se da por hecho Que hemos ido a dormir Es una Que te calles Es una elipsis Josema ¿Qué? ¿Qué estás haciendo Aquí en medio? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay agua Y cultivos Aquí? ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? ¿Con quién hablas? Contigo Ah ¿A qué coño te importa? Porque no quiero Que esto esté aquí Te he tolerado Muchas cosas Pero no te voy a tolerar Que pongas cultivos Delante de la casa Ya Pues bueno Adivina Va a ser Mi pequeña Reserva particular De marihuana ¡Por cierto! Hay que hacer una cosa Sí Voy a hacerla Voy a hacerla Voy a hacerla Hay que hacer una cosa Hay que hacer una cosa Trigo Necesito trigo Que no es así ¿Cómo que no es así? A ver ¿Cómo es? Dímelo Rodrigo Lo de Federico Lo dice Tonacho ¿Y tú cómo? ¿Solo hay fuerza dos? ¿Solo hay fuerza tres? Creo que solo hay fuerza dos Josema Ana está currando ¿Tú qué estás haciendo? Hacer los putos cultivos ¿Tú qué crees? ¿Qué pesado con los cultivos? Pues si tenemos comía sobra Pero si haces cultivos Que luego no 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 usamos Que no Que no son cultivos de Verás Verás Ya sabes De esto Coño Que son cultivos buenos Que son cultivos necesarios ¿De qué? ¿A qué coño te importa? La madre que me trajo Necesito piedra Te la buscas Busca en el riñón de Josema Que será lo siguiente que tenga Posiblemente Vale Vamos a ir a los cultivos de Josema un momento Aunque espero que no Aunque la verdad Dicen que duele bastante Una piedrecita ahí Ya Tú has pasado de todo A ti ya te da igual Yo soy ahí ya Vamos a abrir aquí Un pequeño agujero ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Un pequeño agujero Una madre Un pequeño agujero ¿Pero dónde? Aquí 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 Vamos a poner un cofre Vamos a meter Pan Un poco de pan Espera De hecho Vamos a hacerlo mejor Chapa ya Oh puta Oh puta Así Vamos a meter pan Vamos a Taparlo con tierra ¿Para qué? Tienes una azada Una azada Josema es para eso Tú ya sabes Tú ya sabes lo que es Y si no lo sabes Te confías en mí Lo dejas como está Tienes una azada Ay Que me quedé perdida Dejo todo Que te voy a buscar Una azada El creativo Ah pero si que tenías Vale Jope Lo mismo Vale Y ponemos Semillas de ajo Aquí Aquí No 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 Para ¿Qué haces? Escúchame Dame la azada No te voy a darme azada Pues presta Pues pon Pon tierra donde Ara donde yo te diga Ahí Justo aquí Justo encima del cofre Ara Ahí Pero que De diamante ¿Tienes una azada De diamante? ¿Por qué tienes Una azada de diamante? Es desde el principio De la serie ¿Sabes que hay un logro Por romperla? Anda Me está mirando mal Hay un logro No no en serio Hay un logro Por romper la azada de diamante Ya Bueno Adivina Y se llama Eres más tonto Que pegarle a un padre Eso es más malo Eres más Eres más tonto Que un pollo No se me ocurre nada Estoy muy poco original Eres muy tonto No te atrevas a hablar mal De los pollos Puta ¿A que me meto en tu so... A que me... Madre mía Josema Eh Te quemo la casa Pues si es de los dos Te quemo la casa ¿Qué? ¿Qué? Ángel Que está tu mujer dentro Tío Arredito Somos en el camino Nos encontraremos Hijo de puta Estoy tan cerca Dominica Me ha... Me ha mordido Tío Josema Estáis tan cerca A mí Mi ejército Oye Que ya están las pociones ¿Eh? Vale Bueno pues entonces Vamos a dejar aquí el episodio Se te están escapando Ya Creo que ya sé Por qué se te están escapando Josema Creo que ya sé Por qué se te están escapando En fin ¿Por qué? Porque aquí tienes un agujero ¿Qué dices? Había un agujero En tu entrada En tu esta perfecta ¿Eh? Mi cabrón Bueno Vamos a dejar aquí el episodio Ejército ¡Atacad! Ese ejercicio Yo los mato Yo me voy a cargarme Esos pollos algún día Pero bueno Algún día Será algún día Mira esto Es que Ángel Te juro Que es que te los meto Dentro de la casa Dentro de la casa Tenemos muchas pociones Puedes venir a verlo Pobre Ana Pobre Ana Que para una vez Que está en el... Que para una vez Que viene La estamos ignorando Como a la mierda Quien quiera Ahí están las pociones Recuración de fuerza Ana Gracias Gracias por tu aportación A esta serie Gracias 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 Si no fuera por ti No habría nada que hacer Dame las varitas de Blitz Que queden Porfa Dame las varitas de Blitz Que ahora Largo Y ahora Largo La miseria Pues vamos a terminar Si os parece Si os parece Bueno Si os parece No me voy a hacer ni caso Voy a terminar Colocando los ojos Los ojos de Ender Que nos quedan Perrito ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? No, no, no Te dejo que lo pinces tú ¿A dónde va a ser? ¿A dónde vas? Que me voy al portal Debe aportarse Eh Yo quiero estar allí ¡Vete P! ¡Vete P! ¡Vete P! Ahí estamos ¿Ha venido el Andrin? No, no he ido yo aún ¿Por qué no vienes? Mujer Ven aquí Ahí está Ahí está Vale ¿Listos chicos? Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y el siguiente Próximamente Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Ay que ha salido algo